Vamos a bailar la cumbia Al ritmo del llamador Con guacharaca y con tumba Y el diablo de la corión Con guacharaca y con tumba Y el diablo de la corión Baila mi cumbia Mi cumbia tiene sabor Y oye lejana Al ritmo del llamador Baila mi cumbia Mi cumbia tiene sabor Y oye lejana Al ritmo del llamador A gozar la cumbia Con la cumbia merísima Organización Soirema Tampón, tambón, tambón Tampón, tambón De bailar con las estrellas La luna y el antro mar Joder, poder de la cumbia Joder, poder de la cumbia Y el diablo de la cumbia Mi cumbia, mi cumbia tiene sabor Se oye de gana, al ritmo del llamador Goza mi cumbia, mi cumbia tiene sabor Oh pachajaja, el diablo de la corredor ¡Hey! ¡Se va! Con el poder de la cumbia Y México para Colombia ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.